Yo lo pido, 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 papi, a la única esa de mi amor, es que yo soy ñañito, ¿eh? Te están diciendo, mami, yo soy borracho, te están diciendo, mami, yo soy borracho, y si yo veo, eres porque entraba, y si yo veo, eres porque entraba. Yo pido, yo pido, yo lo 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 pido, dicen que tengo amores, pero no me tiene nada. Dicen que tengo un beso que no me quiera, pero no pido, mamá, la mierda, pero no pido, mamá, la mierda. Yo pido, yo pido, yo pido, yo pido, yo pido, yo pido, yo pido. Y además, su hijita mía, además, mi de la chula, oye, mi mujer no pida. Sabes bien que sabrosura, sabes que soy pobre. Viene a costumbre, cuando me damos un beso, me quiero ver el valor de todo. Porque yo mali, porque yo mali, porque yo mali, porque yo mali.